Supongo que a veces soy un pájaro Que pierde sus plumas en el mar Soy yo que a veces soy un náufrago Que ha decidido no regresar Hice castillos en el aire Y pensé que no había más Que este inmenso océano He convertido en mi hogar Y pensé que no podría volver junto a ti Y lloré por esta angustia que siento Al verme solo otra vez Otra vez Nunca obtivo de los miedos Que no he podido superar Y a veces sufro por los celos Que nunca te pude mostrar Y la cordura que me queda La debería reservar Por si algún día vuelvo a verte Y así no la vuelvo a cagar Y pensé que no podría volver junto a ti Y lloré por esta angustia que siento Al verme solo otra vez No vendré para escuchar el eco de una voz Que murió Volveré a alimentar mi ego sin caer Al verme solo otra vez Otra vez No No vendré para escuchar el eco No vendré para escuchar el eco de una voz Que murió Volveré a alimentar mi ego sin caer Al verme solo otra vez Yo nunca podré volver junto a ti Y lloré por esta angustia que siento Y lloré por esta angustia que siento Al verme solo otra vez 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 Otra vez